Hoy se implementará la mesa territorial para evitar, para la prevención, para la protección y atención de aquellas personas que se encuentran en situación de mendicidad y de trabajo infantil. Sobre todo en estas épocas que se vienen, que es en el mes de diciembre, en las épocas navideñas, es donde se ahonda más este problema. Nosotros tenemos como zonas expulsoras, que les denominamos así, en Oña, Navón y bueno, también aquí en Cuenca, en donde se ve gente que sale a las calles, carreteras, para hacer un tema de mendicidad o también para el trabajo infantil. Estamos implementando esta mesa territorial en coordinación y articulación con las entidades, con más entidades del sector público, otras carteras de Estado y también, sobre todo, de acuerdo a las competencias que tengan cada una de ellas, se van a armar frentes para poder hacer un tema de operativos en estas zonas, para tratar de evitar justamente el tema de la mendicidad y del trabajo infantil. Es que bueno, estamos hablando de prevención, de atención también, de una atención, tenemos que llegar a esas personas, tenemos que actuar como Ministerio de Inclusión Económica y Social, tenemos que actuar con esas personas, a ver cómo está la situación familiar, es un seguimiento que se les va a realizar, no es de que solamente llegamos, les apartamos de las vías y se terminó la situación, no, como Ministerio de Inclusión Económica vamos a actuar, vamos a hacer levantamientos de fichas socioeconómicas con esas personas a finalidad de dar un seguimiento y también actuar sobre esas familias con nuestros programas que tenemos establecidos en el MIES.